bueno pues ya hemos venido más para acá está esperando aquí que se nos haga de día yo creo que tendríamos que montar aquí una base cita por aquí que estaremos cerca de supongo que esto será para ir al pantano o al ártico este vamos a montar una por aquí a ver a ver cómo nos va aquí tenemos agua uy hay lobos anda manda trigo aquí tenemos agua pues no sería no sería una mala idea ponernos aquí en medio pues a ver vamos a ver aquí ponemos un palo ahí vamos a ver todo sí ¡Suscríbete! Putos lobitos A ver Vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos un poquito Al aire A ver Aquí 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 Vale Aquí Vamos a poner Este Pero lo vamos a poner Aquí Ahí Bueno pues ahora tendremos que ir a buscar A ver Uepa Allá hay otro lobo ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Ahora sí A ver A ver Vaya Vale Ahora vamos a talar ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias! A ver Fabricación A ver ¡Gracias! 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 y dos de estos será uno vale el cero el nueve este es el oxígeno porque el cero el cero el cero el más el cero ¡Gracias! No Necesitamos troncos Pues voy a por troncos ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Me está pegando de todo! ¡Me cago en la leche! ¡Gracias! 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 Gracias. A ver, vamos a fabricar una caja. Vamos a fabricar una caja y vamos a meter el tractor dentro. A ver, el fuego, el fuego tenemos en 7, pues vamos a ponerlo aquí. Aquí vamos a poner... Toma, toma. Esto lo destruimos. Bueno, esto lo podemos poner ahí. Ostras, oxígeno. Vamos a ponernos oxígeno. Vale. Y vamos a dejar cositas aquí. Todo lo que sea en semillas y cosas de estas. De momento, para acá. Los pellejos... Uy, me faltan dos para poderme hacer la cama. Bien. Vale. O sea que... Esto también lo ponemos aquí. Opa. Vale. Y ahora por aquí había... Había un marranillo. Tengo un marranillo... Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Bueno, supongo, no me he fijado. Venga, ahí estamos. Ahora, aquí. Vamos a poner una puerta. Vamos a fabricar la camita. Vale. Aquí vamos a poner la camadera. Toma ya. Y ahora aquí. Nos iremos para arriba. Iremos edificando para arriba y ya lo veremos. Esto será... Vamos a hacer unos cuantos de estos. Unos cuantos de estos. Vamos a hacer unos cuantos. Vamos a hacer unos cuantos. Una con ventana Aquí una con puerta Pues no estamos al resguardo A ver No nos falta madera A ver que tengo aquí A ver talentitos Vamos a poner 25 menos de consumo de agua Aquí vamos a poner Aumento a la resistencia base Aquí vamos a poner Fabricar martillo Fabricar martillo Fabricar martillo Si podemos Y si no se nos va a caer todo Aquí ¿Qué es lo que está crujiendo? Vaya putada A ver Vamos a poner oxígeno otra vez coño y 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 No, 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 no. un poquito de agua vale y ahora tendríamos que ir a por, bueno, a por el trígeno lo primero de todo y ahora tendríamos que ir y ahora tendríamos que ir A ver, vamos a respirar. Y vamos a cortar troncos. 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 A ver si ahora hago pocos comentarios estoy... Porque estoy todo concentrado. Estoy acojonado. Como venga una mosca me mata. Vamos a ver si nos podemos arreglar el refugio. A ver... Aquí... ¿Por qué fabricar? Paredes. Techos. Escalera. Ahora, reloj, puerta y ventana. Aquí le hacemos otra ventanita. A ver... Aquí ponemos... Esto hemos de mirar a ver si esto... Lo podemos anclar... Lo podemos anclar... A la pared. Aquí pondremos... Aquí pondremos... Aquí pondremos... Otra... Vale... Ahora... Ahora... Techos... Techos... Hemos pillado cuatro... Aquí... Aquí... Siete... Mire... Le ponemos... Le ponemos... Placa... ¡ Assistimos... Te teolate...? Aquí El cero Bien A ver, este así Este así Y este así Bien A ver, ahora sí A ver Vale Vale Y ahora tendríamos que hacer Una puerta Y dos ventanas Cero Placa A ver Si nos deja Ostras, también Se nos ha jodido el saco Me cago en diez Fua, qué putada Joder A ver Aquí ¿Qué tenemos aquí? Pillas Venga Todo lo de madera Lo de paja Pasamos Bueno Es que no tenemos nada más Vale Qué putada Qué putada A ver A ver Para fabricar Vale Ya necesitamos madera Otra vez Cago en la leche Aquí Y Gracias. ¿Tenemos solo...? ¿Solo uno? Pues sí. ¿Solo uno? Y ahora no podemos ir a dormir porque no podemos hacernos otra cama, claro. Solo tenemos tres pellejos. Pues nada, vamos a esperar. A ver. A ver si podemos hacer por lo menos... Nos faltan 24 y tenemos nada. Vamos a esperar. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, nos vemos?